Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal cayera en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio de veras Pero este idiota corazón Es mucho más fuerte que yo También me obliga que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrendarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy paga Porque este odio te amo tanto Como jamás lo imaginé Y desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León Puro es el rombo chiquitita Ayer pedí que te murieras Ayer pedí que te murieras Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrendarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Hoy solo quiero que tú vuelvas No te molestes Aunque esté mal ya no te quiero ver aquí Hemos vivido por desgracia una mentira Comprate un viaje permanente A donde quieras Donde nada te recuerde Mis caricias y mis besos Y tu piel No te molestes Esta semana la pasé mejor sin ti No estoy cerrado a más amores en mi vida Convierte en magia tus llamadas Tu perfume, tus palabras Tu arrogancia que me enferman Y hasta desaparecer No te molestes No te molestes Mejor lárgate de aquí Mejor lárgate de aquí Convierte en magia Convierte en magia tus llamadas Tu perfume, tus palabras Tu arrogancia que me enferman Y hasta desaparecer Y hasta desaparecer No te molestes No te molestes Mejor lárgate de aquí No te molestes Mejor lárgate de aquí No te molestes No te molestes No te molestes No te molestes A tu lado A tu lado Vienes llorando Vienes llorando Con tu cara de ángel bajado del cielo A pedirme que regrese A tu lado Así como si nada hubiera pasado Lo estoy pensando Porque ahora Porque ahora perdonarte Me da miedo Nada gano Si el rencor Me esta quemando Es tan triste Estarme desilusionando Para poder olvidar Lo que me hace yo Tengo que ponerme a cero En el pecho Quiero un corazón Quiero un corazón blindado Para que no Me hagan daño Ha sido tanto mi dolor Que necesito protección Quiero un corazón blindado Prueba de todo Por si acaso Hoy me hace falta un corazón Que no se rompa Si otra vez Dices adiós No estoy pensando Porque ahora perdonarte Me da miedo Nada gano Nada gano Si el rencor Me esta quemando Es tan triste Estarme desilusionando Para poder olvidar Lo que me hace yo Tengo que ponerme a cero En el pecho Quiero un corazón blindado Para que no Para que no Me hagan daño Ha sido tanto Ha sido tanto mi dolor Que necesito protección Quiero un corazón blindado Y prueba de todo Por si acaso Por si acaso Hoy me hace falta un corazón Que no se rompa Si otra vez Dices adiós Hoy me hace falta un corazón Hoy me hace falta un corazón Que no se rompa Si otra vez Dices adiós Adiós Así Ya estoy harto Escucharte Que me vas a abandonar Que te estoy robando el aire Que no puedes respirar Estoy harto de pelearme y cansado de aguantar Porque insistes en quedarte si ya no me quieres más Estoy harto de escucharte que mi amor te hace mal Yo no quiero estorbarte ni quitarte libertad Hoy no quiero aconsejarte si ya no me quieres más ¿Por qué no haces tu equipaje y dejamos de pelear? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Si por ella entraste bien puedes salir Si no me soportas ¿por qué no te marchas? Y buscas a otro hombre que te haga feliz La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Le quiten la llave y es fácil de abrir Pero si no cabes te la hago más ancha Para que no sigas sufriendo por mí Estoy harto de escucharte que mi amor te hace mal Yo no quiero estorbarte ni quitarte libertad Hoy no quiero aconsejarte si ya no me quieres más ¿Por qué no haces tu equipaje y dejamos de pelear? La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Si por ella entraste bien puedes salir Si no me soportas ¿por qué no te marchas? Y buscas a otro hombre que te haga feliz La puerta mi reina es bien alta y bien ancha Le quiten la llave y es fácil de abrir Pero si no cabes te la hago más ancha Para que no sigas sufriendo por mí La puerta mi reina es bien ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el que camina a tu lado Al que no le tienes que pedir perdón Soy la distancia que hay entre tus labios Los latidos que retumban tu interior Y ahora te preguntas si he perdido la razón Porque después de hacerme daño Aún creo en tu corazón Tal vez soy tu ángel El que siempre te proteja El que siempre cuidará de ti Tal vez soy tu ángel El que casi sin pensar Te lo daré a toda su vida por ti Tal vez soy tu ángel El que alumbra tu camino El que nunca te hará sufrir Tal vez soy tu ángel Es el ser en que tú puedas apoyarte Para ser feliz Tal vez soy tu ángel Yo soy la luz que entra por la ventana Y descubre tu figura con el sol El aire que acaricias con tu cara Esa brisa que se tumba en tu balcón Y ahora te preguntas Y ahora te preguntas ¿Por qué sigo a tu lado? Si una mil veces te has fallado Y aún estoy enamorado Tal vez soy tu ángel El que siempre te proteja El que siempre cuidará de ti Tal vez soy tu ángel El que casi sin pensar Te lo daré a toda su vida por ti Tal vez soy tu ángel El que alumbra tu camino El que nunca te hará sufrir Tal vez soy tu ángel Ese ser en que tú puedas apoyarte Para ser feliz Tal vez soy tu ángel Ah, ah, ah Dejame decirte Dejame decirte Dejame decirte Dejame decirte Dejame decirte Dejame decirte Señor, me enloquecí al fin y sentí que de este amor Necesitaba más tus labios y de tu voz Eres un vicio que a mí me cautivó Eres consuelo de mis noches, necesidad de mi rutina Ya no puedo vivir sin ti Eres el vicio de mi vida Desde ese día algo en mí siguió creciendo Y el destino se me encargó de encontrarnos otra vez Y de esa boca no quiso callar Lo que me hacía sentir era algo sin igual Dentro de mí el corazón quiso estallar Pues con mis datos solo te quería pesar Y cuando tuve yo por el fin de tu calor Lo que si al fin seguí que de este amor Necesitaba más tus labios y de tu voz Eres un vicio que a mí me cautivó Eres consuelo de mis noches, necesidad de mi rutina Ya no puedo vivir sin ti Eres el vicio de mi vida Con silencio Víании Con silencio Quintena Lama No fue suficiente Para mí escuchar Tus labios decir Que para siempre Voy a ser tu dueño Yo nunca me voy a conformar Después de probar de tu amor Siempre voy a necesitarte más Porque justo ahora Que había encontrado en ti el amor Pero así me dejas con el corazón Partido en dos Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de hacerte feliz Con ganas de amarte De poder demostrarte Todo lo que puedo hacer por ti Por tu amor Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de ser para ti Tu único dueño Quien cuide tus sueños El que esté siempre cerca de ti Con ganas de amarte Y de esperar Que un día puedas Regresar a mí Porque justo ahora Que había encontrado en ti el amor Pero así me dejas con el corazón Partido en dos Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de hacerte feliz Con ganas de amarte Poder demostrarte Todo lo que puedo hacer por ti Por tu amor Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de ser para ti Tu único dueño Quien cuide tus sueños Quien cuide tus sueños El que esté siempre cerca de ti Con ganas de amarte Y de esperar Que un día puedas Regresar A mí A mí A mí Que afán fue el pensar Que por ti puedo olvidarla Con los ojos puestos en ella ¿Cómo voy a fijarme en ti? ¿Qué peor ocasión buscas uno de mis besos Para llevarlo hasta tu boca Y aunque te pudiera fingir Perdóname, esta vez no No puedo hacerlo sin amor Porque después de la pasión Queda un vacío de amargura Por la aventura No puedo amarte No, no te ofendas por favor No puedo amarte No me merezco ese honor No puedo amarte No estás en lista Ni yo tengo colección No puedo amarte Cuando ella sigue dando vueltas en mi mente Está negado al amor temporalmente Mi corazón cerrado por reparación Y no puedo amarte Y no puedo amarte Mi hija Y puro huelces robo chiquitita No entrará nadie más En mi alma bajo llave Y si ella no abre Y si ella no abre la puerta No voy a forzarla por ti Perdóname, esta vez no No puedo hacerlo sin amor Porque después de la pasión Queda un vacío de amargura Por la aventura No puedo amarte No, no te ofendas por favor No puedo amarte No me merezco ese honor No puedo amarte No estás en lista Ni yo tengo colección No puedo amarte Cuando ella sigue dando vueltas en mi mente Está negado al amor temporalmente Mi corazón cerrado por reparación Mi corazón cerrado por reparación Se suponía que tú y yo Seríamos felices El plan era cerrar heridas Aunque quedaran cicatrices Tal vez yo cometí el error Pero no me arrepiento Herí todo mi amor Y te hice mi Dios No me detuvo el pensamiento Y hoy Me da tristeza saber Que perdí la batalla otra vez Que lastima Que no sientas lo mismo por mí Que lastima Hoy que solo vivía para ti Tú me dices tan tranquila Esta es la despedida No, no te quiero mentir No, no te quiero mentir Que lastima Pues por ti embarqué el corazón Que lastima Y olvidé hasta el nombre de Dios Esto no me lo esperaba Creo que sobran las palabras Me duele saber Que no me amas Tal vez yo cometí el error Pero no me arrepiento Herí todo mi amor Y te hice mi Dios No me detuvo el pensamiento Y hoy Me da tristeza saber Que perdí la batalla otra vez Que lastima Que lastima Que no sientas lo mismo por mí Que lastima Hoy que solo vivía para ti Tú me dices tan tranquila Esta es la despedida No, no te quiero mentir Que lastima Pues por ti embarqué el corazón Que lastima Que lastima Y olvidé hasta el nombre de Dios Esto no me lo esperaba Creo que sobran las palabras Me duele saber Que no me amas Que lastima Que no sientas lo mismo por mí Que lastima Hoy que solo vivía para ti Hoy que solo vivía para ti Creo que sobran las palabras Me duele saber Que no me amas Que no me amas No hay momento exclusivo Para poder discutir Dices que soy malo Y que no he cambiado Que te hago sufrir Sé que estoy muy confundido Sé que estoy muy confundido Antes si te hacía feliz Que era tu vida Y siempre decías Que era para ti A veces A veces Está tu cuerpo Y no tu mente Te juro que esto no me favorece No te duele igual Si no nos besamos Si por un motivo Si por un motivo No podemos vernos O no nos hablamos No te duele igual Si nos molestamos Sabes que te quiero Por eso prefiero No estar enojados No te duele igual Amor Si nos separamos Y no te duele igual Mija Y puro cueste Romo Chiquitita Sé que estoy muy confundido Antes si te hacía feliz Que era tu vida Y siempre decías Que era para ti A veces Está tu cuerpo Y no tu mente Te juro que esto no me favorece No te duele igual Si no nos besamos Si por un motivo No podemos vernos O no nos hablamos No te duele igual No te duele igual Si nos molestamos Sabes que te quiero Por eso prefiero No estar enojados No te duele igual No te duele igual Si nos separamos Si no nos besamos Si por un motivo No podemos vernos O no nos hablamos No te duele igual Si nos molestamos Sabes que no nos besamos Sabes que te quiero Por eso prefiero No estar enojados No te duele igual Al amor Si nos separamos No te duele igual No te duele igual No te duele igual